¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a este hermoso canal. ¡Pipuls! Hoy me encuentro acá en el portal El Tunay porque después de mucho, mucho tiempo, casi tres años de vivir en estos lares, bueno, yo vivo en Cundinamarca, pero por aquí cerquita, cerquita, cerquita de Bogotá, vamos a conocer el transmigable. Pero antes que empecemos todo este recorrido, ¡Pipuls! Vamos a darle mucho, mucho amor a este video porque de mi casa, desde Zipaquira City hasta el portal El Tunay son dos horas y media, así que para que me apoyen, para seguir llevando los contenidos chévere, bonito, como a ustedes les agrada, mega entretenimiento, vamos a darle like, comentar y compartir, así que vamos a ver este recorrido. ¡Pipuls! Esta es la entrada para ingresar al transmigable. El costo para usar este servicio es de $2.500 pesos. Aquí tenemos nuestra tarjeta. Vayamos allá. Dirección... ¡Ay, esto pesa! Ahora sí, vamos a conocer el transmigable. Ingresando a la estación pueden ver que cumplen con los protocolos de bioseguridad y tienen un lavamanos acá. ¡Suscríbete! 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 Vamos a dar ingreso, vamos a hacer el transporte con la tarjeta. ¡Suscríbete! 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 Y como pueden ver, ya estamos dentro de la instalación del transmigable. Estamos al sur, al sur, al sur de Bogotá. Esto va a ser el recorrido por lo que es Ciudad Bolívar. Pues me dieron ciertas referencias de este lugar que es un poquito peligroso, que debo tener cuidado. Sin embargo, pues yo vengo acompañada. Ustedes no lo ven, pero sí, vengo con buena compañía. Honestamente, nunca me imaginé que la estación iba a estar en tan buen estado. Está muy bien conservada, está limpia, organizada y pues no estábamos en hora pico como en aquella oportunidad cuando estuvimos en el Metrocable de Medellín. People, este sistema de transmigable cuenta con 3.34 kilómetros de longitud con 4 estaciones. Así que vamos a hacer el recorrido, ahora sí. Ahora sí, poco a poco cierran las puertas. Y listo. Y listo. People, eso que ven allá al frente es Ciudad Bolívar, la localidad número 19 de acá de Bogotá. Un dato curioso que deben de saber de estas cabinas es que tienen un sistema de circuito cerrado de televisión y voz, que permite saber todo lo que ocurre en el interior de las mismas. También están equipadas con paneles solares. Esos son los paneles solares que permiten, en caso de un corte de electricidad, la cabina pueda llegar hasta la estación más cercana. Vamos a llegar a la primera estación. Estación San Pablo II. Está chévere. Y seguimos el recorrido. Este recorrido tiene un tiempo aproximado de 13 minutos. Sí. Allá arriba. Hasta allá arriba. Va como dando una especie de curva. No sé si lo alcanzan a ver. De broma lo alcanzo a ver yo. Hasta allá arriba. Vamos. Es la estación. Allá. La última estación. Siguiente estación. Manitas. Vean la vista de aquí, desde aquí, de Ciudad Bolívar y Bogotá. Está demasiado espectacular este recorrido. El clima estuvo a nuestro favor. El cielo está despejado, azulito. Y podemos disfrutar de este hermoso paisaje. Estas ruinas. Me imagino que es parte del transmicable. Esa área encontrarían esas casitas. Llegamos. Esta es la estación Mirador del Paradiso. La última estación del transmicable, como ya les había indicado. Aquí sí podemos detallar mejor los paneles solares de las cabinas. Que les venía diciendo que en caso que haya algún corte eléctrico. Las cabinas puedan llegar a la siguiente estación. Y los pasajeros no se queden parados. Otro dato que deben de saber es que en cada cabina caben 10 personas. No pueden ir usuarios de pie. Y pueden ingresar una bicicleta por cabina para aquellos usuarios que usan este medio de transporte. Y cada estación cuenta todo su cicloparqueadero. Hay un poco más de 615 cupos para dejar tu bicicleta distribuido entre las cuatro estaciones que conforman este sistema. Beneficio a cerca de 700.000 personas de la localidad Ciudad Bolívar. Con la entrada en operación del transmicable. Los habitantes de Ciudad Bolívar cuentan con un servicio de transporte público moderno e eficiente. Y que se adapte de la mejor forma a las necesidades de esta población. Este servicio cuenta con 163 cabinas. Que pasan en hora pico cada 10 segundos entre cabina y cabina. O sea, súper eficiente y muy cómodo para los habitantes de esta localidad. Porque el trayecto por vía terrestre se ve que es un poquito complicado. Además que acorta los tiempos de llegada de los habitantes del trabajo a su vivienda y de su vivienda al trabajo. Otra cosa que estoy impactada que no me imaginé que iba a ser así es el buen mantenimiento que tienen. Los usuarios también están bien culturalizados puesto que ayudan a mantener la estación en óptimas condiciones. También hay mucha presencia policial dentro de las estaciones. Ya que esta es una localidad un tanto peligrosa por lo que pude leer. No puedo afirmarlo porque no vivo en este sector. Pero es lo que puedo leer en línea. Así está súper súper bien. Limpias. Ya no hay ningún olor. Están bien conservadas. Los asientos se mantienen como el primer día. Y eso que son de madera. Están muy muy bien conservadas. Cada cabina trae las normas de la cultura transmicable. Y te indica que debes permanecer sentado durante el viaje. Evitar hacer movimientos bruscos para los creativos. No bloquear las puertas o forzarlas. No dañar ningún elemento de esta cabina. Pues por lo visto es una de las normas que más sigue la gente. No ingerir alimentos dentro de ella. No arrojar objeto desde la ventana. Si oye música, utilice audífonos. No fume ni consuma sustancias psicoactivas. Y en caso de emergencia recuerden llamar al 123. Aparte de la ventilación que hay en las puertas. En los laterales también hay unas ventanitas desplegables. Allá al fondo alcanzamos a abrir la estación. El final. Es un recorrido rápido, a su paso. Pero seguro que es lo importante. Recuerden cumplir las normas del buen usuario de transmicable. Para que el servicio siga prestando buenas condiciones que le ofrece al usuario. O sea sea un buen usuario transmicable. Vamos a ver si el servicio de baños del servicio transmicable funciona. Porque de verdad es muy extraño que en los servicios de transporte público. Presten el servicio de baños por cuestiones de higiene. Y sabes que a veces las personas no suelen ser muy aseadas cuando usan el servicio público. Entonces vamos a ver en qué condiciones están los baños del transmicable. Entonces sigamos el aviso. Hacia allá los baños. Acá están los baños. Vamos a utilizar el servicio de señorita. Bueno. Vean. Está en excelentes condiciones. Ahí están ustedes. Salúdense. Hola. Muy buenas condiciones está el servicio. ¿Es gratis el servicio de baños o sí? Dime. ¿Es gratis el servicio de baños? ¿Sí? ¿Qué? Son muy buenas condiciones, ¿no? Con personas como ella que mantiene el servicio de baños en óptimas condiciones en este sistema de transporte público. Me siento sumamente impresionada con el servicio que presta el transmicable. Es A1. O sea, le vamos a dar 20 de 10. Bueno, vamos a aprovechar nuevamente para lavarnos las manos. Acá. Ya que acabamos de utilizar el sistema de transmicable. Y es mejor prevenir que lamentar. Si, desde aquí. Ahí está. Aquí está. Este es el ciclo parqueadero. Vean. Desde otra perspectiva, el sistema transmicable. Y les voy a confesar honestamente que yo no sabía que este servicio de Transmicable existía acá en Bogotá Hasta que me dejaron un comentario en el video del Metro Cable en Medellín Que por qué no venía a conocer el Transmicable Y aquí estoy por ustedes y para ustedes En qué buenas condiciones se encuentra este sistema de transporte público que beneficia a Ciudad Bolívar Si te gustó este video recuerda darle like, comentar y compartirlo Para que YouTube sepa que sigues allí apoyándome y viendo mis videos Así que Peeples ha llegado la hora de despedirse y nos vemos en una próxima oportunidad Bye